¿Cómo va, epigente? Esto va uno versus uno, tranquilos. No creo que es, no, es que, gente, la verdad, ustedes no creen en ningún bardo. Disfrutemos del directo. Nos estamos re cagando de risa, pasándola bien, expectando. Es verdad. Unico, yo nunca había vivido algo así. Yo no sabía que esto era tan emocionante. ¿Viste? Tan, sí, no, es re bueno, es re bueno, es re buenísimo, gente. Se vive de una manera re, re épica. Tal cual. ¿Vos viste alguna vez un partido de tenis? Y vos pega el raquetazo, le da el izquierdazo, le da el derechazo. ¡Oh, y cómo no! Buena comparación, me gusta tu analogía. ¿Apretadiza? ¿Apretadiza? ¿Rasileño no clica? ¿Rasileño la deja pisada en el pecho? De la región, sí. ¡Oh! Gente, esto se pone dos a dos. Picado. ¡Rico! Además, profesionales del sur en celular. ¡Opa! Terrible lo que acaba de pegar Aquiles. Van a estar resurgiendo en esta nueva camada del sur. Cuando Snow le pegó un escopetazo, Aquiles le pegaba todo, capa, pero un solo escopetazo de Snow valió para que se lo lleve. Y no se le muestra tanto a Aquiles, ¿qué es lo que hace? ¡Uh, amigo! ¿Cómo hacen eso, Punic? No sé, yo también trato de descubrir eso porque yo me toqueo todo, tiro tres paredes, me tropiezo, me caigo y me muero. Se lo ve. ¡Uh! ¡El seguro! Y Aquiles... No, sí, sí. O sea, no te puedes asomar. Es asomar, te parecen asesinos a sueldo, gente. Asesinos a sueldo. Toma un poquito de agüita para hidratarme. Cuando lo vemos a Aquiles pegando muy duro, lo va a ir a buscar, lo va a terminar finiquitando a Aquiles. 5 a 3. 5 a 3. 5 a 3. Y te recalabas. Creo que acá... Bueno, si yo digo que un poco la ventaja la puede tener el DC por que puede dar el tiro a la cabeza con escopeta, lo va a terminar matando a Aquiles. Es no. ¡Uh! Claro, la zona está más cerrada. No se puede dar esos dos a Aquiles de darle que se le cierre la zona porque al fin y al cabo la va a dejar pisada. Muy cerrado. No sé qué opinar, no sé qué decir. Me gustaría que ganara Aquiles. Lógicamente, es mi pitbull, quiero que gane. Pero está re complicado si llevo un punto a favor. Mira cómo poniendo hielos. Es mucha insanidad en una sola sala, puni. Mucha insanidad. Mirá cómo van rotando de izquierda a derecha a su. Como una danza. Aquiles impacta ahí. Apenita un poquito de daño. No quiere sorprender por la parte de atrás. La pared de la cobra. Sigue haciendo unos besitos. Le da ahí a Aquiles. Ahora le quiere evitar el salto. La clave de no ver al salto, pero no lo termina haciendo. Lo termina llevando a Aquiles. Seguía 4 ventaja. Para los pitbull. Despiden. Pero igual, todos pierden, no es invencible, ¿no? Nadie es invencible, sí, tal cual. Nadie. Uy, Aquiles que pega muy duro. Se lo quiere llevar. Se lo deja muy tocado. Me iba la voz también. No, yo también estoy recalzado. Tengo la guardia muerta. Y ya que no. ¡Inso! ¡Llega Aquiles, gente! ¡Y esto, eh! ¡Sangre por aquí! ¡Sangre por allá! ¡Te acabas de quitar la vigilidad! ¡No! ¿Por qué no? Ganó Aquiles, pa. Ganó Aquiles. Se repicó todo. Se repicó todo. A ver. Pongo a otro. Muy buena. Bueno, Aquiles, manito. Muchas gracias por haber venido, manito. Para mí es un honor tenerte por acá. No, el gusto es mío, hermano. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por hacer este torneo tan lindo mío. Listo, mi negro. Espero que te vaya bien, hermano. Gracias. Dale, dale. Dale, hermano.